Muy buenos días traders, bienvenidos a este reporte semanal, soy Juan Maldonado, director de Club de Capitales y es un placer compartir con ustedes un par de nuestras configuraciones de trade para esta semana presidencial en Estados Unidos Tenemos semana presidencial en Estados Unidos, tenemos la FED el día miércoles y tenemos el dato de empleo el día viernes, una semana explosiva en los mercados financieros una semana muy muy interesante que sin duda va a traer volatilidad Uno de nuestros favoritos para esta semana es el Dólar Cat En el Dólar Cat estoy buscando una compra, así es, una compra, cuando el precio marque la reversa Antes les muestro la idea Elliot Wave, estamos en zona de reversa Elliot Wave porque aquí buscaremos una compra Ya les muestro cuál es la idea Y el objetivo del alto anterior, es decir un trade de 100 puntos, vamos a buscar en esta zona y una vez que el precio llegue a su destino, que es la zona del alto anterior aquí le queremos vender en esta zona una vez que marque la reversa Las ondas de Elliot por sí solas no tienen un poder predictivo Pero cuando las combinamos con una estrategia adicional, pues ahí es donde aparece la magia Entonces, la idea principal aquí en el Dólar Cat es buscar la reversa Una de las formas más sencillas de encontrar la reversa en este tipo de configuraciones es buscando el final del ciclo Por ejemplo, podemos esperar a que una velita cierre de nuevo por aquí arriba Ahí comprar y se deja el stop loss debajo del low unos cuantos puntos Esa puede ser una estrategia O si el precio nos marca algo mejor Por ejemplo, que comience a desacelerar, desacelerar, desacelerar Y ahí marque la entrada, podemos hacerlo un poco antes Y en el peor de los casos, si el precio sigue acelerando, sigue acelerando, sigue acelerando Pues no vamos a entrar en el trade Estamos de acuerdo si, solo si hay entrada, si hay reversa Es decir, Elliot Wave más reversa Y ahí esto es igual a la validación del mercado Ese es uno de nuestros planes para esta semana Y pasemos al S&P En el S&P tenemos el precio Haciendo un retroceso Ha sido una semana intensa La semana pasada con esa super caída en el S&P Ha llegado, ha perdido bastante Desde todo lo ganado Desde, diremos esta referencia que es importante Desde septiembre 25 Hasta octubre 12 Octubre 11 Todo eso lo perdió el precio Y aquí es donde viene la parte más interesante Porque según el estudio de Elliot Necesitamos un nuevo bajo Para comenzar a comprar S&P En el de una hora El precio viene subiendo Y espero Para una venta Antes de De terminar el movimiento bajista Para una venta Que el precio salga aquí en esta zona Validamos Le atrapamos Vendemos Objetivo Esta zona Es decir Que en el mundo ideal El precio suba Le vendemos Y apuntamos el low Si El precio Cae antes Pues no vamos a venderle Vamos a comprarle Cuando Reverse en esta zona Porque existe ese riesgo Y sobre todo la volatilidad que se espera Vamos a ver que pasa ahorita Cuando abra la bolsa Más o menos en una hora Las 9 y media hora de Nueva York Cuando abra la bolsa Pues vamos a mirar Que está sucediendo En el mercado Y ahí tomamos decisión El Bono Mientras tanto Está haciendo un pequeño retroceso En la mañana de hoy Pero noten esta caída Aquí los institucionales Estaban vendiendo Y vendiendo Y vendiendo Y vendiendo Sus bonos Pero Esta Correlación No es en tiempo real ¿Por qué? Porque si usted tiene Activos de bajo riesgo Como son los bonos En un portafolio De millones de dólares Y cierra una buena parte De sus Bonos Pues va a tener Ese efectivo Disponible Y ese efectivo Los institucionales Lo están teniendo Disponible Y listo Para entrar al mercado Pero puede que cierren Comiencen a cerrar Sus operaciones De bonos La semana pasada Y tengan listo El efectivo Para esta semana Y en cualquier momento Comiencen a entrar Y comiencen a actuar Y por eso Es indispensable Hacer el análisis Y saber que este tipo De correlaciones No son En tiempo real No es que cierren E inmediatamente Vayan a comprar acciones O vayan a comprar índices No cierran Tienen el efectivo Esperan unos días Sobre todo ahorita En las elecciones Miran resultados Miran La FED Bueno Todas las variables Y ahí comienzan a actuar Bueno traders Deseándoles lo mejor Para esta semana Muchos éxitos Los espero En la membresía De Club de Capitales Para recibir este análisis Todos los días Visiten Clubdecapitales.com Hacen clic en membresías Y aquí Van a encontrar Nuestros diferentes planes Para que comiencen A recibir nuestro análisis Ideas de trade Gráficos Videos De todo Todos los días Que tengan Una excelente semana Que tengan cuidado Con la volatilidad Del mercado Y nos vemos Aquí en Club de Capitales Que estén muy bien Y hasta pronto ¡Gracias!